Querida Roxana, ¿dónde estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bien. Bueno, ¿listos para la siguiente? La siguiente trata sobre la inconsciencia dialectal. Roxana, pero deja primero presentarte. Ay, perdón, perdón. No, pero es que nos conocemos. Bueno, muy brevemente, a Roxana yo la conozco hace mucho tiempo, y de hecho quiero comentarles un dato personal maravilloso. Justamente lo que estábamos hablando con Juan de esto de la necesidad de salir, de conocer, de oír nuevas teorías. La primera vez que yo me fui a un congreso internacional fue en septiembre del 2006, fue un congreso de lexicografía en Alicante, de la Asociación de Lexicografía. Era mi primer congreso, prácticamente no conocía a nadie, y ahí encuentro a esta mujer preciosa, que en ese momento vivía en Italia. Roxana también es otra mujer del mundo, en este momento está en su México natal, pero ha pasado por Italia, ha pasado por Barcelona, y ahí nos conocimos y nos hicimos amigas para siempre. Roxana trabaja en algo maravillosamente único en este momento, desde un punto de vista lexicológico y lexicográfico, que es un gran diccionario de jergas del habla hispana. Yo más de alguna vez he comentado con ella, porque jerga, y me dice, claro, en su momento, que fue en los albores de internet, o sea, partió esto, es un proyecto de larga data, de larga data, ya lleva más que, será, 20 años, más de 20 años. 23, este año cumple 24. Imagínate, o sea, cuando empezó a abrirse esta aldea global, Roxana, como lingüista, en Italia, detecta la importancia de conocer cómo hablamos desde todo lo que tiene que ver con el aspecto familiar, informal, coloquial, y empezó a construir este gigante, es un gigante, que yo no me canso siempre de comentarlo, porque es una maravilla. De hecho, en ese congreso, Roxana presentó el proyecto, que ya luego pasó a papel, pero sigue creciendo. Ella es muy activa en las redes sociales, tiene grupos en las redes sociales, me encanta, porque está todo el tiempo haciendo consultas, consultas lexicológicas, y usan esta frase, y trabajan con esta frase, y bueno, la vida la llevó a ni más ni menos que la Universidad Autónoma de Barcelona, con el sabio Cecilio Garriga, uno de los grandes lexicólogos y lexicógrafos que tenemos en la tradición hispánica, y se doctoró con él. Y ahora está de vuelta, me encanta que esté de vuelta en México, para que siga ahí difundiendo este saber, que es un saber que cruza, cruza la lexicografía, cruza la lexicología, cruza el panhispanismo, todo, o sea, Roxana en rigor no se queda con el español de México, se queda con el español total, y yo creo que eso viene de toda su historia anterior como lingüista y traductóloga, que mucho tiempo trabajó en traductología, que justamente Roxana es una de las áreas que me está interesando, no yo cómo hacerlo, sino estudiarla críticamente, pero claro, cuando estaba armando este seminario, claro, pensé en nuestro querido Rodrigo, que está ahora presente, y pensé, cómo no, en mi querida amiga Roxana, para que nos hable, o sea, desde esta perspectiva abierta que tiene, esta mente ahí panhispánica extrema, pero que vuelva, haga el giro y caiga en México. Tenía que hacerte esta presentación, porque para mí eres una persona muy importante, o sea, eres mi primera amiga de mi primer congreso internacional, imagínate, y eso para mí es muy valioso, y desde el 2006, ¿cuántos son? ¿15 años? Sí, así que, nada querida, todo tuyo el micrófono. Bueno, muchísimas gracias por invitarme, estoy muy contenta de poder estar aquí presente y contarles lo que estoy haciendo y las percepciones que tengo a través de mi punto de vista, y para poder hacer esto voy a tener que darles un poco de antecedentes. Ya Soledad les dijo, les contó algo, yo estaba viviendo en Italia cuando empecé el proyecto llamado Jeregas de habla hispana, y empezó de una manera muy curiosa, porque yo estaba, yo llevaba ya siete años viviendo en Italia, y en ese momento me agarró la nostalgia del español, aunque me encanta el italiano, pero en ese momento ya habían pasado los siete años de que ya cambia las cosas y empieza uno a sentir un poco más algo que recuerda a su propia tierra, ¿no? Entonces, me metí a un chat, en aquellos tiempos ya había chat, bueno, ahora ya no hay, pero era un chat de españoles en su mayoría, pero también había uno que otro representante latinoamericano y yo era la única mexicana. Había chilenos, uruguayos, colombianos, peruanos, cubanos, un poco de todo, ¿no? Pero yo era la única mexicana. Y nos dimos cuenta bien pronto que cuando entramos a, ya, este, cuando se deshizo el hielo, por decir, ¿no? Fue cuando empezamos a hablar con más confianza y todo, empezamos a hablar de la manera más natural posible, usando nuestros propios dialectos. Y ahí es donde empezaron los malentendidos, las confusiones. Entonces, decidimos que necesitábamos una herramienta para que nos ayudara a entendernos mejor. Y como yo, del grupito ese, éramos como unos cuarenta, yo era la única traductora, la única que tenía experiencia en hacer glosarios, pues me ofrecí voluntaria para hacer los glosarios yo. Entonces, yo era la que tenía que recopilar todo el material, presentarlo en glosarios. Y en ese chat, pues nos íbamos compartiendo los archivos, pero se volvió bastante engorroso, ¿no? Entonces, dije, pues, ¿qué hacemos para que sea más fácil de acceder a toda esta información? Porque voy añadiendo cosas y no puedo estar continuamente cambiando el archivo y todo eso. Entonces, dije, ¿por qué no lo ponemos en internet? Y así ayuda a que de una vez tratamos de ampliar nuestro horizonte, porque faltaba gente de algunos países, por ejemplo, no teníamos a nadie de Nicaragua, ni de Honduras. Entonces, dije, ¿qué tal si hacemos un proyecto ya en grande, donde todos pueden colaborar? Y la gente que va entrando a consultar el diccionario, ella misma me puede sugerir, oye, ¿sabes qué? Te hace falta esto. Entonces, y así ir empezando a crear una cosa más completa para todos, ¿no? Entonces, fue así que empezó con esto y una de las cosas que para mí siempre fue muy importante y que no encontraba en todos los diccionarios, sobre todo no lo encontraba en el diccionario de la Real Academia, eran los ejemplos de uso. Para mí era imprescindible tener ejemplos de uso para que nos ilustraran bien cómo se usaba la palabra, en qué contextos, qué tipo de colocaciones podía haber, etcétera. Y a la hora de armar nuestros ejemplos, nos dimos cuenta que no podíamos hablar de coloquialismos, porque al principio era eso lo que queríamos, la jerga era lo que nos interesaba más. Por eso se llamaba jerga de habla hispana. Vimos que también necesitábamos poner palabras dialectales, no necesariamente coloquiales, pero que fueran las más comunes en determinado dialecto del español. Entonces, pues empecé a recopilar también ese tipo de vocabulario para poder armar ejemplos de uso que fueran un poco más parecidos a como hablamos normalmente, ¿no? Entonces, les quiero compartir un poquito, unas imágenes que tengo aquí listas. Déjame ver si puedo. A ver. Ese era el logo de jerga de habla hispana en 1997. Estuvo así como unos seis, siete años. Y después, hubo una gran revolución en el 2006 por problemas de plagios. Yo, la manera que presentaba mi repertorio, era muy fácil copiarlo y la gente se lo copiaba tranquilamente y se lo ponía en sus propias páginas y no me daban crédito. Y bueno, ya hacía muchos corajes con eso. Entonces, hice un cambio y les voy a mostrar el cambio ahora. Les voy a mostrar cómo estaba precisamente el repertorio de Chile antes del 2006. Este es Chile. Entonces, como ven, es bien fácil copiarlo todo así. Así es como lo hacía la gente. Y aquí, esa era la manera en cómo se presentaba. Y luego, esta es la A. Y aquí tenía todo el alfabeto y uno le picaba ahí y ya se iba para los demás letras. Se van a dar cuenta que es muy sencillo este diccionario en el sentido de que sí tenía su marca gramatical, la definición y uno que otro ejemplo de uso. Lo que sí me hacía falta en aquel entonces era indicar si la palabra era puramente coloquial o si era más bien dialectal en el sentido de que podía usarse también en contextos formales. Entonces, así es como se presentaba entonces. Y no se fijen, por favor, en las definiciones. Seguramente contienen errores. Son de hace muchos años y han cambiado mucho, pero así es como se presentaba. Entonces, yo me empecé a interesar en el lado dialectal de todas las variedades del español porque este tipo de trabajo lexicográfico nunca me aportó nada económicamente. O sea, nunca he ganado dinero de este trabajo y entonces yo tenía que hacer un trabajo de la vida real, ¿no? Tenía que hacer otras cosas. Aparte de ser traductora, también doy clases, soy profesora y en los últimos años he dado clases de traducción. Entonces, a la hora de dar clases de traducción me di cuenta que mis alumnos no tienen idea de su propio dialecto y no creo que sea solamente una cuestión de México. Porque yo, a lo largo de los años en que he estado trabajando en este diccionario, he tenido y tengo un montón de colaboradores de diferentes países que me ayudan, me aconsejan, me corrigen las entradas lexicográficas y todo el artículo lexicográfico en general. Y a veces ellos mismos me admiten, ¡ay! No me digas que esa palabra no es español estándar. Pues así es. Y eso nos pasa constantemente. Yo todavía recientemente aprendí que la palabra profesionista, que ya la tengo en el diccionario, se usa solamente en México para referirse a una persona profesional, o sea, alguien que tiene un determinado tipo de formación para una determinada profesión. Entonces, son ese tipo de cosas que sirven mucho para los traductores, porque, aquí voy a quitar esto, porque si uno no reconoce su propio dialecto, a la hora de traducir el idioma fuente al idioma de llegada, ¿no?, al propio, no se dan cuenta de que están incluyendo ahí palabras dialectales, porque no las reconocen como tal. Entonces, el año pasado hice otro cambio bastante importante al diccionario, porque empecé a añadir cosas que aprendí durante el doctorado. Entonces, cosas, porque yo hice mi licenciatura, me puse a trabajar, y después, ya muchos años después, hice la maestría en lingüística y después el doctorado, o sea, que solamente últimamente soy lingüista, oficialmente, pero al principio era solamente una traductora. Entonces, les estaba diciendo que a la hora de que mis alumnos hacen esas traducciones, no encontraba yo alguna manera de ayudarles para que pudieran reconocer más fácilmente su propio dialecto, y que cuando están traduciendo hacia el español internacional, por decir, trataran de evitar el uso de terminología netamente mexicana, o que se usa solamente en determinadas regiones, y que no se usa en toda la comunidad hispanohablante. Entonces, ¿qué podía hacer? Yo ya tenía un diccionario que incluía dialecto, hice unos cambios fundamentales para que a la hora de entrar a ese diccionario, sea posible distinguir una palabra coloquial de una palabra simplemente dialectal. Y ahora vamos a, les voy a, les voy a compartir el, mi sitio web, se llama jergas hispanas, y este es como se presenta actualmente. Aquí ya estoy, yo abrí mi sesión, entonces tengo cuatro formas de hacer búsquedas, si se dan cuenta, por palabra clave, buscando en las definiciones, explorando el vocabulario de un país. Esta es la que sirve para crearnos un poco de conciencia de nuestro propio dialecto. Entonces, yo, mexicana, me voy a México, le doy ahí, y me sale este alfabeto. Entonces, por ejemplo, ponemos esta, que es mi favorita, y se presenta todo el lemario donde tenemos la C, que empieza, de todo el vocabulario que tiene, que tiene, que inicia con C y que proviene de México, que se usa en México, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hay unos simbolitos que aparecen, aparecen al lado de cada palabra o frase, y cada uno tiene un significado. Entonces, el rojo es el dialectal, el azul es el coloquial. Entonces, y hay algunos, como ejemplo, el chapulín, son dos símbolos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el chapulín tiene un sentido dialectal y otro coloquial. Es decir, si entramos aquí, vamos a ver que es una voz de origen agua y es un animalito, el saltamontes o cigarrón. Además, tiene un sentido figurado que es el político, que según le convenga, salta de un puesto de administración pública a otro en cargo burocrático o se lo pone como candidato para un cargo superior. Entonces, son dos acepciones y dos formas diferentes, una coloquial y otra dialectal. Entonces, yo lo que hago, que estudien mis alumnos, desde que cambié el diccionario, es decirles que vengan aquí y que vayan de letra por letra y vayan examinando cada una de las formas rojitas que son las dialectales para poder distinguir entre qué es coloquial y qué es dialectal. Por ejemplo, en el caso de Chile, como nadie ha mencionado Chile, porque estamos hablando de todos los demás dialectos y no el de ustedes, yo tengo aquí ya una colección de palabras que marqué como dialectales de Chile. Atochar, botillería, carabinero, desplante, gaspiter y guatero son algunas de ellas. Entonces, es bien interesante poder tener acceso a este elemento para poder distinguir entre qué es lo que se dice verdaderamente en un determinado país y qué puede ser compartido, por ejemplo. Yo he estado buscando desde hace tanto tiempo diccionarios que me puedan ofrecer ese tipo de información y es súper difícil porque, por ejemplo, el Diccionario del Español de México, el nuestro, que se supone que es un diccionario integral de cómo se habla en México, claro que ahí hay muchísima información, pero no ayuda a mis alumnos a entender si alguna palabra como chapulín podría ser solamente de México o tal vez compartida con algunos países centroamericanos y si en Chile la conocen, esta palabra. Pues sí, el chapulín colorado ahí ya se sabe, ¿no? Pero aparte de eso, ¿no? Si yo les hablo del cacomixle o de un, este, el, bueno, ahorita no se me ocurre ninguna, pero la banqueta, por ejemplo, que viene siendo la vereda o acera por donde camina un peatón. Entonces esto creo que funciona como una herramienta que ayuda a la gente a creerse una propia conciencia de su dialecto. Entonces esa es la solución que yo he estado tratando de armar y claro, me hace falta muchísimo material todavía, estoy trabajando mucho en ello, pero como les había comentado antes, este trabajo no me da de comer, entonces tengo que dar precedencia a otras cosas, pero esa es mi solución para poder encontrar, hacer que mis alumnos, por lo menos, se identifiquen con su propio dialecto y que les quede claro qué es mexicano, qué no es mexicano y luego si quieren ir a Chile y ver qué es chileno y qué no es chileno, pues también, ¿no? Entonces eso es una cosa que quisiera poder compartir con los demás para que todos empecemos a dar cuenta más claramente de cómo es nuestro propio dialecto. y más o menos es todo lo que les iba a contar hoy. No, pero es que dan ganas de... Mira, me salieron un montón de preguntas de lexicografía. ¿Te sirvió, por ejemplo, el diccionario que publicó la Asociación de Academias de la Lengua el año 2010 o no mucho? Ese tocho... Sí, lo he estado mirando, lo he estado mirando, pero sabes que como ellos etiquetan su vocabulario es súper confuso. No sé si lo has notado tú también. Por ejemplo, ponen pop, cult y no me acuerdo cuál otra. Entonces dices popular y culto, pero pues en qué momentos es popular y culto o qué entienden por eso. Yo entiendo dos cosas casi opuestas cuando pienso en popular y culto, pero sí. Y luego he buscado alguna explicación en ese diccionario que diga por qué las combinan así y qué significan esas combinaciones. Entonces no me ha funcionado mucho en ese sentido. Ya, mira, te cuento. Ese diccionario fue proyecto de Humberto López Morales. Fue el que trajo, se sabe así en general, que trajo la sociolingüística y sobre todo la pragmática a la tradición hispánica. Él fue el que empezó a traducir hace muchísimo tiempo atrás todo esto. ¿Y cuál era su plan? El plan de Humberto López Morales era hacer un diccionario que incorporara la dimensión sociolingüística y la dimensión pragmática justamente para dar cuenta de toda esta información. Cuando él logró que Repsol le financiara este proyecto que partió el año 2004, él ya tenía toda esta propuesta que yo la llamaba el chorizo. A mí me tocó trabajar en ese diccionario como becaria, así como varios becarios en varias zonas de Hispanoamérica. Yo le decía el chorizo porque justamente era una información que también pasa mucho con la escuela de Augsburgo, los diccionarios de alemanes para Hispanoamérica que se redactaron en los 70, se redactaron en los 80, algunos de ellos en los 90, que son diccionarios para lingüistas. No son diccionarios para usuarios de a pie, por así decirlo. O sea, anda a pasarle el chorizo a la mamá, o a la abuela, o a la tía, o a un escolar. No van a entender, se van a complicar. Pero para Humberto era muy claro. Era muy claro. Entonces, ¿qué pasa? Según él, utilizó la simbología de la escuela de Augsburgo, porque la escuela de Augsburgo para redactar sus diccionarios utilizó una serie de simbología de la lógica. Entonces tomó parte de esa simbología de la lógica para hacer la división. Esta es la información sociolingüística y esta es la información pragmática. O sea, culto, porque él hizo la distinción clásica de la sociolingüística, culto e inculto. Culto es alguien que maneja la norma, que conoce la norma. Por lo tanto, alguien que tuvo educación básica, media o universitaria. Un usuario que conoce la norma. Entonces, esto, de alguna manera, sería como una voz entonces general. General, propia de determinadas zonas. Pero en un espacio familiar. O en un espacio, qué sé yo, peyorativo. O sea, alguien que maneja la norma puede usarlo coloquialmente entonces. Pero costó. Y fue muy criticado. Al día de hoy es un diccionario muy criticado. Por eso te quería preguntar, porque, claro, tú te adelantaste años a este proyecto. Porque, claro, después de toda esta tradición de diccionarios de americanismo que se publicaron a lo largo del siglo XX, este, qué sé yo, Malaret, Santa María. Estos grandes diccionarios de americanismo en una época pre-internet, en donde estos autores, qué sé yo, se carteaban. Si les llegaba un buen diccionario, un buen repertorio, lo incorporaban. A mi juicio, por ejemplo, el mejor diccionario de americanismo de esa época es el de Santa María, el mexicano. Que es un diccionario estupendo, maravilloso. Y después de eso, claro, hay unos intentos, hay unos ejercicios. Vino este proyecto de la Escuela de Augsburgo, que al final fue un fracaso, porque ellos lo que querían era hacer un diccionario de americanismo. Pero, ¿a qué llegaron? Llegaron a la misma conclusión tuya. Para poder hacer eso, primero tenemos que conocer lo propio. No podemos partir con el todo si no conocemos las sumas de las partes. Y se quedaron con las sumas de las partes y no terminaron. Pues se murieron los dos. Se murió Hensch y se murió Werner. Werner se murió hace relativamente poco. Y ya luego eso no prosperó, porque, claro, son diccionarios para nosotros. Y en ese tránsito vienes tú. Por eso yo encuentro tan señero tu proyecto. Y además es un proyecto que nace en la era de Internet. O sea, cuando empieza Internet, cuando empieza el chat, que eran estos chats antiguos, o sea, cuando cuentas esos chats que eran justamente, que no era que tú chatearas con un conocido, sino que eran estos chats de los 90, en que te metías en grupos, que había algo en común, qué sé yo, juegos de rol, heavy metal. Entonces, claro, lo más probable es que tú en Italia te metiste con el grupo de hispanos. Entonces, claro, aprovechaste todo eso y te fuiste por tu vía. Entonces, cuando apareció este diccionario, el 2010, que como digo, fue muy criticado, porque hay muchísima imprecisión, porque en rigor, y tú lo sabes mejor que nadie, porque tú estás diccionarizando día a día, no hay un diccionario perfecto. Todo diccionario es perfectible. Entonces, estás ahí, nos dijiste al principio, esta es la página de Chile, pero no vean, porque quizás hay algún tipo de imprecisión, o qué sé yo, porque claro, todo el tiempo esto se está ahí enmendando, se están agregando cosas, se está ampliando, se está restringiendo. Eso es lo que me gusta de trabajar en internet, que si haces el gazapo, pues bueno, lo puedes corregir casi inmediatamente, mientras que si publicas el libro, ahí se queda para la eternidad. Entonces, pues al menos tengo esa ventaja de poder enmendar, hacer cambios casi inmediatamente, apenas me doy cuenta de que tengo un error, pues a corregir. Sí, otra cosa que no me gustó de ese diccionario, y sigue siendo la misma, el mismo problema, no hay ejemplos de uso. Sí, entiendo que el repertorio es enorme, es enorme, es una cosa tremenda, pero si no hay ejemplos de uso, no se entiende bien. Bueno, a mí siempre me ha interesado no solamente entender qué significa, pero yo quiero saber cómo usarlo. Eso siempre ha sido una inquietud mía, y si no sé, yo quiero ir a Chile y hablar, y que no se den cuenta que soy mexicana, al menos el primer minuto que abro la boca, ¿no? Entonces, ahí tratar de usar, este, algo que suene a chileno, pues perfecto, ¿no? pero, este, sí, por eso digo, los ejemplos de uso para mí son fundamentales. Son claves, y ese es un problema grave que tiene la Real Academia Española desde la segunda edición de su diccionario. O sea, el primer diccionario que se publicó, cuando se conformaron ellos en el siglo XVIII, que fue el Diccionario de Autoridades, estaba lleno de ejemplos, por eso eran tomos, y ya luego, cuando publican algo más manual, más comprable, tuvieron la brillante idea, que fue catastrófica, de sacar todos los ejemplos. ¿Y qué pasa? Que eso sigue hasta el día de hoy, y uno piensa, pero, ya, te entiendo, aunque no tanto, en papel, ya, porque el papel es caro, y que haya ejemplos, aumenta la cantidad de páginas, y eso incrementa, el valor del diccionario en sí, etcétera, etcétera. ¿Pero qué pasa si estamos hablando de internet? En donde ni siquiera necesitamos abreviaturas, y donde podemos ir agregando todo lo que queramos. Entonces, no, siguen con esa idea, y yo creo que tocamos ese tema en algún momento, porque yo te digo, o sea, Humberto, este fue como su niño mimado, y sufrió mucho, sufrió mucho cuando, salió el diccionario, porque fue muy criticado, muy criticado, por, por una serie de imprecisiones que, que había, pero se le comentó, o sea, si ya pasa a tener, ejemplos, ya pasan a ser dos volúmenes, de miles y miles de, de páginas, entonces, no importa, pues agrega los ejemplos en la versión online, que está, está la versión online, cuando uno, cuando uno se va a la página de la, de la Real Academia, y el valor, eso, el valor del, del ejemplo, y cuéntanos ahora mismo, en qué estás, porque claro, es verdad, o sea, hoy por hoy, para que sepan ustedes, estamos en una crisis, grande de las humanidades, en donde, por ejemplo, redactar un diccionario, así como hacer una gran traducción, así como hacer una edición crítica, de un texto, por ejemplo, colonial, o un texto antiguo, no es tan relevante, para la vida académica, como publicar, un paper, de 20 páginas, en una revista, altamente indexada, que no la puede comprar nadie, es la gran crisis que tenemos, y es lo que estamos ahí batallando, pero luego, pasa una cosa horrorosa, para poder conseguir dinero, para trabajar en nuestras investigaciones, en lo que nos apasiona, porque, Roxana le pasa como a mí, o sea, nos apasiona la lexicografía, a ella la lexicografía, vean ustedes, sincrónica, pero sincrónica, a mí me interesa la diacrónica, la vieja, pero la única manera, de poder trabajar en eso, es presentando proyectos, y para presentar proyectos, tienes que tener, una cantidad de estos papers, para que digan, ah ya mira, ha publicado en WOS, ha publicado en no sé dónde, en las altas indexaciones, y todo, entonces claro, es un círculo, vicioso, pero lo que quería saber ahora, dentro de todos estos dilemas universitarios, en los que nos vemos metidos, en los que nos dedicamos a la docencia, y a la investigación, ¿en qué parte de, de jergas hispanas, estás ahora? estoy, bueno, aparte de, estoy buscando, un mecenas, que me ayude, a, a desarrollar, todas esas, las ideas, surgen, como, no tienes idea, pero, pues, cómo financiarlas, ese es el problema, por ejemplo, en el, el ejemplo que les di, hace ratito, del chapulín, o de un cacomixcle, que es otro animal, endémico de México, la idea, era, incluir ilustraciones, de algún tipo, o fotografías, o, o dibujos, para que sea más fácil, entender, cómo es el animal, que es, del que, del cual se está hablando, y, entonces, ese, ese tipo de, de desarrollo, para el diccionario, pues, supone, un gasto, porque, habría que hacer un cambio, en cómo está diseñada, la página, para hacer espacio, para una fotografía, las fotografías, si se usan fotografías, o si se usan, de cualquier manera, dibujos, tienen que ser, pues, tienen que ser, con el permiso del autor, o si no, hacerlo nosotros mismos, y, entonces, ya se complica bastante, digo, la idea es buena, pero, ahí se queda, mientras no, no haya manera de, solucionar ese tipo de problemas. Qué lamentable, porque, justamente, es todo lo positivo, que tiene, hacer un trabajo, lexicográfico, online, que puedes incluir eso, puedes incluir el audio, incluso, como se dice, ahora tu proyecto, yo lo encuentro fascinante, porque, lo acabas de decir, o sea, la posibilidad, de poder conocer, palabras de uso, características, de determinada zona, o determinada variante, y que llegues tú, y que ya las puedas conocer, que te puedas manejar, con ellas, que es algo, que por lo general, uno no, no se detiene, no te detienes, no te preocupas en ello, no tienes conciencia, de ello, no tienes conciencia de ello, hasta que, te toca vivir, en determinado lugar, quizás, por ejemplo, si te toca vivir, una temporada, larga, qué sé yo, en Buenos Aires, o en Córdoba, o en Lima, o en Manaos, o donde sea, ¿no? en Santa Cruz, y ahí empiezas a incorporar, léxico, o aprender, de alguna manera, es tender puentes, en vez de, de alguna manera, congelar, un determinado uso, y eso a mí me parece, muy loable, muy loable, ¿hay alguien que tenga algún comentario? Porque esto realmente, es de lexicografía pura, lexicología, lexicografía, que es parte, obviamente, del, del español, hablado en América, o no? Yo veo una manita, Gabriela, parece, no, no me sale, no, estoy mal, la mano era mía, sí, es un trabajo, es un trabajo increíble, luego a mí me encanta, Rox, que tú hablas de dialecto, y estoy, pero segurísima que es, por la cantidad, porque tú estuviste una cantidad de años, yo creo que estuviste más tiempo en Italia, que en tu propio México, en un momento determinado de tu día, estuviste mucho tiempo viviendo en Italia, muchísimo, bueno, 20 años, sí, y, y claro, la situación lingüística de Italia, con, con todas estas, estas variedades que hay, porque claro, ellos se manejan con, bueno, por acá debe haber alguien, hay, hay, hay gente de Italia, pero no sé si, si están ahora, pero, es una situación muy interesante, ellos manejan un estándar, que es el, que viene del toscano, pero luego, están todos estos dialectos, porque claro, hablabas de, de dialecto, digo, eso debe ser el, el, la, el, el, la, la costumbre de Roxana, de haber estado, eh, tanto tiempo, tanto tiempo en Italia, porque ahora, hoy por hoy, por ejemplo, ya se habla más de variedades, de variedades, de una lengua, y yo insisto en llamarlos dialectos, pero, hay gente que me regalen, no, no, eso no es dialecto, pues para mí sí lo es, así que bueno, yo estoy segurísima, que tiene que ver con tu, con tu escuela italiana, claro, mira, ahí está, Antonella Chimani, tenemos muchos dialectos, y a menudo no nos entendemos, es eso, es absolutamente eso, claro, yo hablo más bien de, de variedades, de variedades de, de una lengua, más que nada por el concepto de, de dialectos, no, y es increíble, porque en Italia, bueno, Roxana y Antonella pueden dar cuenta, llegas a los seis años, cuando ya te toca ir al colegio, y ahí aprendes, la, el italiano estándar, que es el italiano que uno aprende, cuando aprende italiano, y, qué sé yo, en el Instituto Italiano de Cultura, o, o en la universidad, pero claro, cada, cada parte tiene, su dialecto, en el caso de, de Italia, que es interesantísimo, Roxana, y lo otro que me, en Italia se van, y ya se cambia de dialecto, sí, no, es increíble, es increíble, oye, cuéntanos, que a mí me, me pareció fascinante, tu tesis doctoral, tu tesis doctoral. Ah, bueno, eso tuvo que ver, yo tenía muchos problemas, en, a la hora de redactar el diccionario, sobre cómo tratar la frasiología, en las locuciones, me creaban unos dolores de cabeza tremendos, y trataba de tomar un poco de guía, como guía los diccionarios que estaban presentes, ¿no? Que yo tenía acceso, como el de la Real Academia, y, y este, y ver cómo trataban ellos la frasiología, pero nunca me convenció, no me parecían buenas soluciones, y dije, bueno, pues si no encuentro la manera de hacerlo, tendré que irme a estudiar, y hacer, y ver, y investigarlo yo misma. Entonces, el enfoque para el doctorado, fue la frasiología de México, pero dentro de la frasiografía, también estaba un poco de, de teoría frasiológica, en la que cómo se arman, los artículos lexicográficos, para las locuciones, siendo estas palabras, estas frases compuestas, cómo se deben, cómo deben presentarse, los lemas, que, que pueden variar, variar, pueden tener variantes, y, bueno, todo ese tipo de problemas, los estuve viendo, y para eso, me sirvió mucho, el trabajo que hizo, Inmaculada, Pena de Martínez, con sus diccionarios, en ese momento, acababan de salir, dos de sus, tres diccionarios, de locuciones, pero, su enfoque, obviamente, era, el español de España, entonces, yo podía ver, más o menos, ella, cómo los trabajaba, y yo tenía, que hacer, unas cosas diferentes, para el español de México, por ejemplo, en, en el español de México, es, prácticamente, imposible, usar, no, usar una locución, que, contenga, un, objeto, indirecto, y que no lleve, ley, ¿no? hacerle la lucha, a algo, por ejemplo, siempre tiene que llevar, y mientras que, eh, el español de España, puede omitirlo, es opcional, entonces, esas son, eh, diferentes formas, de, de, formular, las, la, las frases, de las locuciones, entonces, sí, eso fue, eh, maravilloso, maravilloso, y una cosa, Roxana, como yo, somos activísimas en las redes sociales, somos muy, muy activas, y tanto Roxana, como yo, somos muy de estar preguntando, yo me acuerdo que cuando Roxana estaba, con la tesis doctoral, era preguntas de frasiología, y claro, al mundo hispánico, y se, se armaban unos debates maravillosos, previo a eso, después de eso, sigue ella, para que la, la, la sigan en, 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 en las redes sociales, estás en este momento solamente en Facebook, o no, o estás en alguna otra red social, pues mira, tengo Twitter, pero solamente lo uso para poner los videos que hago de las locuciones, tengo un canal en, en YouTube, que se llama Jengas Hispanas también, y ahí hago pequeños videos de menos de un minuto, que prácticamente son entradas de diccionario, pongo, está la, la locución, la definición, y un ejemplo de uso, el ejemplo de uso, siempre lo dice una persona de, de ese país, de ese determinado país, o de diferentes, y de diferentes, regiones, para poder ilustrar, que, tenemos diferentes maneras de pronunciar las cosas, por ejemplo, yo soy mexicana del noroeste, y los años que viví en Italia, de vez en cuando, cuando me encontraba alguien que, que sabía español, o que había estado en México, siempre me decían lo mismo, no hablas como mexicana, y yo, bueno, pero es que, no soy de la Ciudad de México, seguramente están pensando en la Ciudad de México, porque es la más difundida, están las películas, y todo eso, entonces tal vez por eso, quieren que hable con el acentito cantado, y pues así no hablamos en el noroeste, nosotros tenemos fama de hablar golpeado, o sea, prácticamente, hablamos de una manera, que podría, hay gente que, que se alarma, que piensa que estoy enojada, o que tengo algo contra ellos, o por mi modo de hablar, pero así es lo normal en México, y alguien había, hace rato, al principio de esta sesión, o sea, de la sesión con el, con Juan Valdés, alguien había mencionado, el artículo, con el nombre propio, que eso me llamó la atención, Milton se llama el muchacho, que lo preguntó, que está justo levantando la mano, ¿no? Ah, perfecto, ah, pues, te respondo, yo, Milton, del noroeste de México, es súper común, el, eh, decir la Roxana, o la soledad, o lo que sea, y, y es igualito, como, como lo discutiste tú, soledad, es, puede ser afectivo, y puede ser, dependiendo del, del tono, ¿no? Porque yo puedo decir, ay, la pinche Roxana, ay, voy a andar con sus cosas otra vez, entonces, eso puede ser un poquito despectivo, pero, normalmente, la Roxana, en mi región de México, es, es porque, yo, la conozco, o sea, es un acercamiento, con esa persona, si no la conozco, yo digo, Carol, ¿no? Un nombre, o Bruno, o Antonia, pero, pero no digo, la Antonia, la Antonia, digo solamente si la conozco, ¿no? Entonces, así sí, y esta cosa también es controvertida en, dentro del mismo México, porque no todas las regiones tienen esa costumbre, entonces, si vamos a la Ciudad de México, y yo empiezo a hablar de, de la Leticia, o la Ana, me dicen, ay, ¿cómo hablas? Habla bien. entonces, todo depende del, del diadecto, dentro de México, no todos lo hablamos de esa manera, pero sí, tenemos también eso en común con Chile. Milton. Ay, hola, 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 sí, me llama mucho la atención, yo soy bastante observador de la lengua, yo creo que los que estudiamos esta carrera, tenemos eso, ¿verdad? Que siempre estamos escuchando con un sentido diferente, y en el caso de, de México, pues, lo que me llama la atención es que, pues, es un país que influye muchísimo en el resto de Latinoamérica, y yo creo que nosotros, por lo menos puedo hablar aquí por, por Honduras, por Centroamérica, tal vez no usamos las palabras mexicanas, pero tenemos un conocimiento de ellas, porque hay muchísima influencia del, del país en la región, entonces, uno, uno ve muchísimas cosas de, de, de México, pero algo que no sé y me gustaría saber es precisamente en relación con lo que usted hablaba, que obviamente, verdad, a veces nosotros, cuando pensamos en, en el español de un determinado país, probablemente nos estamos, a, refiriendo, o solemos pensar en, en el más representativo, por ejemplo, en el de la capital, entonces, a mí lo que me gustaría saber es, si existe alguna propuesta, de, de clasificación del español en México, por ejemplo, qué sé yo, el norte, el sur, la costa, o cómo, cómo manejan esa parte, de la, de la variedad, de hecho, noroeste, en otros contextos, también tengo cono sur, por ejemplo, si son cosas que se comparten entre Chile, Argentina, Uruguay, así, no, entonces, si hay, vocabulario que tiene, etiquetas, marcadas, para lugares específicos, para zonas que no son necesariamente nacionales, que son, o más pequeñas, o un poco más agrupadas, entiendo, muchas gracias, pero, si, si entras a mi diccionario, la diferencia, del mío, con muchos otros, que puedes encontrar, es que yo tengo separado todo, por país, si tú entras, déjame compartirte otra vez la pantalla, les comparto la pantalla, de entrada, aquí, si vamos, está un poco lento, déjame ahorita, ya había recibido yo un mensaje, que decía, que mi internet estaba lento hoy, así que bueno, aquí estamos, si entramos aquí, vemos, dónde, esta parte de dónde, indica, que es posible buscar, en un país determinado, y este, fue mi enfoque, desde el principio, como yo empecé haciendo glosarios, por país, seguí siempre, con esa pauta, quería, poder, ser capaz, de retratar, en la manera de hablar, de un determinado país, y que la persona, que entrara de lleno, en ese país, sin, sin, basurita, en el sentido de que, hay otros diccionarios, que dicen, esto se usa en Colombia, Costa Rica, Guatemala, y Paraguay, es posible, que el mío, también, puede hacer eso, pero si yo busco, solamente en Chile, por ejemplo, solamente, ah, ahí va, solamente, me va a llegar, información, de Chile, entonces, si yo, por ejemplo, busco, por ejemplo, una palabra, de Chile, no, pongo cualquiera, pongo cualquiera, para que, busquen, todo el diccionario, atochar, y me va a salir, la palabra, atochar, ese es el lema, y aquí abajo, aquí a los lados, está el ejemplo, chileno, entonces, esto indica, que se usa en Chile, y solamente, en Chile, aparte de eso, trato de, dar ejemplos, a través de documentación, que encuentro, en la prensa, en blogs, en libros, y aquí les pongo, esto, donde sale la palabra, atochar, por algún lugar, aquí, porque puede, y este, atochar, algunos centros, de urgencia, exacto, entonces, las dos, acepciones, están documentadas, para el español, de Chile, y eso es lo que, yo trato de hacer, yo quiero, que la gente, sea capaz, de buscar, solo con el enfoque, en un determinado país, o si quiere, lo busca en todos, y si yo busco algo, un poco más, común, por ejemplo, que sé que se usa, en muchos países, veintiúnico, por ejemplo, descubrimos, vamos a ver, ahí se está cargando, sí, sí, está lento, está cansado, el internet del mundo, porque el mío, está demasiado saturado, no, no quiere hacer nada, ahí está, veintiúnico, aquí sale, miren cuántos países, usan, este fue un gran descubrimiento, porque todo mundo, es bien interesante, porque yo, esto lo descubrí, ya hace varios años, unos 10, 15 años, cuando estaba, haciendo investigaciones, sobre esta palabra, yo tenía mi red de colaboradores, y a todos les mandaba, a ver, qué les parece esta palabra, ustedes la conocen, si no la conocen, qué usan en su lugar, tienen algo, y salió, que esta, todo el mundo, en Latinoamérica, la usa, prácticamente, entonces, fue súper interesante, porque todos creíamos, que era nuestra, yo siempre, es mexicana, no, 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 es venezolana, 100%, casi nos peleábamos, porque todo el mundo, quería ser el padre, de veintiúnico, que es una palabra, maravillosa, pero al final, está súper compartida, los únicos, que no la compartan, es en España, y a mí, se me hace, que les hace falta, entonces, sí, ese es, ese es, uno de los criterios, que siempre empleé, para mi diccionario, poder tener, esa capacidad, de ver solamente un país, y ver qué hay, y, y luego, y luego, ya si quieres ver, quién comparte, qué cosa, con cuál, pues también, es posible, porque si buscas, bajo cualquiera, te da toda la información, que necesitas, entiendo, yo creo, que eso nos pasa a todos, bueno, la mayoría, que creemos, que X o Y palabra, nos corresponde, y de repente, cuando tenemos la oportunidad, de convivir con otras personas, y ahí nos damos cuenta, realmente, lo que nos pertenece, y lo que no, porque, a veces, sí vamos con esa idea, de esta palabra, es hondureño, esta palabra es chilena, y nos hace falta, ese conocimiento, para realmente, saber, bueno, muchas gracias, por la respuesta, de nada, una cosa más, una cosa más, solo, solo, felicitar, a Soledad, verdad, porque, realmente, siento que hace, un gran trabajo, una gran responsabilidad, cada semana, estar mandando los links, supongo, que el hacer, la organización previa, también fue un gran trabajo, y, y pensando, que ella está hablando, que se va a hacer otra actividad, después, me parece, que es un gran trabajo, y, y, realmente, es una oportunidad, para todas las personas, que quieran, pues, aprender un poco más, sobre el español, de América, solamente, ay, mira, yo, he recibido unos correos, muy lindos, de gente, que, que incluso, esto ha sido hasta, terapéutico, en cuanto a, que son lingüistas, y que han tenido que parar, o han tenido que ponerse, a trabajar en otra cosa, eh, a mí, lo único que se me ocurrió, es eso, o sea, ya que estamos, así, encerrados, y que tenemos esta herramienta, hay que utilizarla, yo creo que el año pasado, nos pilló, a los académicos, la pandemia, muy desprevenidos, de hecho, a mí me pilló, en otro país, sin mi biblioteca, y claro, ahí, echando mano, de PDF, pidiendo libros, por Facebook, que el otro día, Antonio Corredor, se reía de eso, de mí, que siempre estoy pidiendo libros, porque soy una pirata, de las bibliotecas del mundo, entonces, y luego los comparto también, esa es la, esa es la idea, pero ya, pasado el tiempo, y, y ya viendo, eh, que esto iba a continuar, hay que sacarle el jugo, hay que sacarle el jugo, hasta, a estas instancias, y, y justamente, no para, para nosotros, porque en un primer momento dije, ya, esto va a ser para mi grupo, para mi, para mis alumnos, pero luego pensé, pero por qué va a ser para mis alumnos solamente, o sea, por qué no, o sea, si ya está Zoom, eh, y que tiene una, una apertura importante, claro, o sea, les decía en la primera reunión, esto está dedicado a mis alumnos, está pensado en mis alumnos, pero luego lo abrí, lo abrí para, para todo aquel que le interese, y me emociona, cada día me emociona, que esto convoque tanta gente, luego hay mucha más gente, que está esperando, luego la clase editada, porque no, no pueden verlo, a, no pueden verlo en este momento, del día, o a esta hora, entonces están ahí esperando, para que llegue, y, y se deleitan, entonces, es realmente, aprovechar, gozar, y compartir, y compartir los amigos luego, eso también, claro, fue trabajo, pero tampoco tanto trabajo, porque fue, empezar a pensar, y conectarse con todos los amigos, del mundo, hispanoamericano, y poder verse, yo a Rox, yo creo que no la veía, bueno, la veo casi todos los días, en las redes sociales, como me pasa con la Javi, que está ahí en la pantalla, al lado de, de, de Rox, pero yo creo Rox, que no te veía, de cuando fui a Barcelona, el 2014, 2015, o sea, no, volviste, volviste después, te acuerdas de la mudanza, en Pobre, no, pero eso fue, eso fue el 2015, o no, sí, sí, después, ajá, sí, bueno, es que hay que aprovechar siempre, o sea, si estás en España, hay que ir siempre a Barcelona, es una excusa, estábamos las dos terminando, justamente, el ensayo, de las variedades no dominantes, de lenguas pluricéntricas, te acuerdas, que el, el, el congreso de Austria, estamos ahí las dos como locas, Rox, una consulta, sigue habiendo algún país, que, que te resulte, eh, eh, el, el informante, o el, o el documento, menor, haya, o sea, menos información, de alguna zona, Paraguay, te lo digo inmediatamente, Paraguay, ya, y no, no te sé decir, porque tuve una buena, muy buena colaboradora, y mucha confianza, pero luego ya decidió que, quería hacer otras cosas, y que ya no podía ocuparse de eso, y, y se ha quedado un poco abandonado, por Paraguay, es una pena, pero, ¿qué se le puede hacer? Yo necesito, sí necesito ese, ese intercambio con alguien, que me pueda guiar, y que me diga, no, es que, es eso, pero se dice solamente en tal contexto, o, no lo usamos para tal cosa, es, es muy importante tener a alguien que, que te vaya guiando, y, por el momento, Paraguay está un poco perdido. Mira, qué bueno saberlo, para, para poder ayudarte, Pues sí, ojalá. Sí, mira, de hecho, yo siempre hablo, entre broma y cariño, del comodín, tenemos nuestro comodín, que es la Estela Peralta, Estela Peralta, paraguaya, estuvo en la escuela de lexicografía, va a hablar acá del español de Paraguay, pero pasa eso, a mí me pasa también, como yo hago historia de los diccionarios, en Hispanoamérica, Paraguay tiene un vacío, y luego, es una de las zonas lingüísticas, más interesantes que hay, por su historia, por su situación, entonces, contacto con un buen amigo, le voy a contactar con ella, ay, sí, gracias, sí, te voy a contactar, no, porque, es eso, o sea, en un momento, se me cruzó, dije, ojalá que no, que no pase, porque si pasara, qué triste, qué triste, todo lo que, lo que se pierde, de una zona, porque no hay información, porque no hay informantes, mira, aquí te están haciendo preguntas, Rox, te están preguntando, bueno, te están agradeciendo en el chat, está todo el mundo muy emocionado, por tu proyecto, sobre todo, los que tienen español, como segunda lengua, te están agradeciendo, dice, profesora, cuando el corpus, es un texto literario, ¿ha realizado alguna observación, sobre la forma, más adecuada, para trabajar, la fraseología, en un glosario? A ver, ¿cómo está? En un texto literario, ¿cómo era? ¿cómo era la pregunta? Es, cuando el corpus, es un texto literario, ¿ha realizado alguna observación, sobre la forma, más adecuada, para trabajar, la fraseología, en un glosario? ¿estás por ahí Mercedes, o no, para explicarlo? Hola, ¿me escuchaste? ¿Sí? Sí. Ah, bueno, sí, porque, mi pregunta, apunta a lo siguiente, trabajando, con un corpus, que es un texto, una obra literaria, al momento, de, trabajar, eh, lo lexicográfico, yo estoy trabajando, con unidades frasiológicas, y me llamó la atención, las observaciones, que realizaba la profesora, por eso, en el sistema, de anotación, la introducción, de los artículos, ¿hay algo, que ella haya observado, en este tipo de trabajo, cuando el, el corpus, es un texto literario? ¿Qué? Pues, no me ha tocado, trabajar con texto, con corpus, de textos literarios, por eso, no te puedo, no puedo decir, darte una respuesta, de ese tipo, lo que recogemos, en, en jergas hispanas, casi viene surgiendo, espontáneamente, eh, ya, Soledad mencionó, que en Facebook, tenemos un, un foro, que se llama, jergas hispanas, no, bueno, se llama, no, se llama, taller de coloquialismos, y ahí, ajá, y ahí voy, y yo, cuando, me encuentro, una, una locución, la someto ahí, al criterio, del, de los, de los miembros, del taller, y les pregunto, y ahí es donde, empiezan las conversaciones, y las discusiones, si se usa, no se usa, o se usa, con una variante, ese es, el tipo de información, y después, ya que tengo, un cierto tipo, de información, que alguien, que me dice, que se usa, en este, Colombia, Venezuela, y Ecuador, por ejemplo, entonces, entro a un corpus, y empiezo a buscar, documentación, que verifique, que se usa, efectivamente, en el, el modo que, tenemos, indicado, el corpus, que usamos, más que el crea, porque el crea, me crea problemas, y también el corpus, uso el corpus, de, de Mark Davis, que se llama, corpus del español, y ese es bastante, es, son, recopilaciones, de prensa, que datan, hasta, el 2019, entonces, son, bastante actuales, y esa es la manera, en que trabajo, la fraseología, y no solamente, la fraseología, todo tipo, de terminología, que termina, en, en jergas hispanas, se, se trabaja de esta manera. Mira, bueno, muchas gracias. Sí, sí, ha respondido, y yo, este, quizás también, esté realizando, ese trayecto, que usted menciona, porque estuve consultando, corpus, este, trabajando con, diccionarios, porque es una obra, propia del regionalismo, y, incluso, yo, voy a valorar, que esas obras, ya traen, este, en sí, un glosario, entonces, yo estoy haciendo, toda esa mirada, de rastro, y quizás, en algún punto, he sido al trabajo, que usted, está comentando, gracias. De nada. Pues, alguien, por ahí, vi un mensaje, de alguien, Ana, que se estaba ofreciendo, sí, sí, quién, dónde estás, a ver si está todavía, es, hola, ahí está, Ana, nos vimos, te necesitamos urgentemente, para que representes, la voz paraguaya, porque es, súper importante, que no se quede, en ese país, la verdad, es demasiado interesante, mira que, yo soy, yo soy de Brasil, pero, mi familia, toda, está en Paraguay, estuve, una parte de mi vida, de mi infancia, toda, viviendo ahí, y, ahora, justo, me estoy profundizando, por eso, me interesó, este seminario, me estoy profundizando, un poco más, en estas cuestiones, porque, pienso en mi posgrado, en este, con este tema, por eso, cuando hablaron de Paraguay, aunque, mi experiencia, con léxico, y con, una, investigación, más específica, ya hace, unos años, que no trabajo, yo trabajé, en una editorial, que tenía, algunas, tareas, así, pero, quizá, podemos seguir hablando, sí, cómo no, con muchísimo gusto, me encantó, el proyecto, me encantó, gracias, sí, miren, ahí se los apunté, para que, para que formen parte, todos los que tienen Facebook, taller de coloquialismos, y dialectalismos, grupo público, entonces, van a Facebook, y, y se unen, y es interesantísimo, claro, Rox, va bombardeando siempre con preguntas, a veces, a mí me encantaría estar siempre contestando, porque son debates públicos, y se dan unos debates como, empiezan a haber matices, ¿no? Matices de, de semánticos, con, con transiciones, qué sé yo, respecto a ciertos gustos, y ayuda mucho, ayuda mucho también, porque sabes que luego, todo eso, va a ser productivizado, en este trabajo, que es un trabajo abierto, y que si se fijaron bien, también uno puede colaborar, colaborar para que, para que Roxana siga, trabajando en él, y le dedique, más tiempo también, ahí vi un, un PayPal, así que, nada, lo encuentro maravilloso, Rox, que quieres que te diga, a mí que me fascina, la lexicografía, oye, una última cosilla, que te quería comentar yo, preguntar yo, español de México, en, en, en Baja California, ¿qué más puedes contar? Porque acabas de hablar, que se habla cortado, que es otro tipo de entonación, ¿qué más puedes comentar? Bueno, somos de frontera, entonces, ahí hay un, una influencia increíble, del inglés, con el español, yo, por ejemplo, cuando hablo con mis alumnos, de educación, es más probable, que les esté hablando, en Spanglish, que en español, porque, sí, más bien, no Spanglish, desde el punto de vista, del léxico, sino sintáctico, ya metiendo ahí, mucho, cambio de código, ¿no? Decir dos, tres cosas en español, y después, algo en inglés, y así, porque ya con la confianza, de que ellos son, estudiantes de traducción, y que, y que sus dos idiomas de trabajo, o para la carrera, que están haciendo, es el español, y el inglés, entonces, yo, con la confianza, sé que ellos, me entienden perfectamente, y, y para nosotros, no hay ningún problema, en hacer ese tipo de cambio, cuando, la espontaneidad, es lo importante, ¿no? Para, este, mandar el, el mensaje, correcto, y, entonces, sí, hay mucho, mucho de eso, en Baja California. Qué interesante, qué interesante, dan ganas de, porque ahora, ¿dónde, en qué parte estás exactamente, en qué ciudad? Actualmente, me encuentro, en el, mero centro de México, es un poco, al norte de la capital, de la ciudad de México, se llama Querétaro, Ah, Querétaro, ok. y la ciudad de Santiago, de Querétaro. Ya. Muy bien, bueno, uno, uno de los profesores, que, que nos va a hablar, en la celebración, de Pedro Enrique Gureña, es José Luis Ramírez Nuengo, él, es español, es vasco, pero, se ha dedicado, a trabajar, en, el español, de Centroamérica, y sobre todo, en la historia, del español, de, de Centroamérica, y él estuvo, hasta hace muy poco tiempo, trabajando, como profesor, en Querétaro, ahora, ganó un concurso, y está en la Complu, eh, adorable, un ser adorable, amigo, y, 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 va a formar parte, de mi, de mi tribunal, de defensa, de tesis, la próxima semana, no voy a estar en Irlanda, voy a estar en Madrid, desde Madrid, vamos a estar, con, con Rodrigo Flores, porque, el próximo viernes, defiendo mi, mi tesis doctoral, por fin, después de años, así que, vamos a estar de celebración, estoy muy contenta por eso, así que, nada, y él va a estar ahí, le pedí expresamente, porque, le tengo muchísimo cariño, lo van a conocer, en, en las celebraciones, de Pedro Enrique Gureña, así que, nada, lo dicho, alguien más, quiere hacer algún comentario, algo, más que a los agradecimientos, que estamos todos agradecidísimos, que siempre, es bueno, eh, ver en, en los pasos que está, eh, Roxana Fitt, ¿no? Fitt, no, Fitt, no Fitt, te lo articulo como alemán, eso, solo agradecer, solo agradecerte, solo agradecerles, a todos, gracias a ustedes, y nada, quedamos hasta acá entonces, si les parece, Roxana, querida, un abrazo enorme, abrazo a todos y muchas gracias por acompañarlos y muchas gracias por haberme invitado chau, chau